...incluso las embajadas. Definitivamente uno ya tiene un plan, ¿verdad? A las propiedades, en una forma ellos pueden colaborar, ¿verdad? O dar algún apoyo, ya sea financiero o técnico. Vemos el caso, ahorita ustedes hablaron, yo sé que la Comisión de Salud, donde entra lo que es el agua. Ustedes ya tienen un planificado dónde se va a traer este agua. Lo que dejó la anterior administración, que será que, yo creo que sé, son millonadas, será que, según, estamos nosotros enterados de que ya se está colapsando. Ante todo esto, ¿qué se va a hacer? ¿Verdad? Incluso porque no podemos perder como pueblo, millonadas, en las que somos un país pobre. Porque, como dijo Jorge, ¿cómo está funcionando un pueblecito? Para que estamos descochando, dinero, lo que se puede llamar. Yo creo que aquí, Joaquín y Jorge, creo que pueden ellos decir de eso, de cómo se avanzó y ahorita el Estado que está, y ustedes el plan que tienen del nuevo proyecto, o se le caería eso. Bueno, de hecho, hablamos de eso. Se presentó el señor síndico Julio Tocón, hizo énfasis de todo el proyecto que se estaba. Inclusive, don Ángel, el otro alto, viene de la Corporación Española, nos prometió dar asesoría, a través de Infom, a través de unos amigos que él tiene. Y, de hecho, nos comprometimos con Jorge y yo, vamos a hacer las cuestiones pertinentes en su momento y lo más pronto posible. También se dijo que esto está ahorita en manos de auditoría. Cuando dé el dictamen favorable hacia nosotros, nosotros, no lo podemos nosotros, pero antes de esto, ya la Corporación Española nos ofreció ya su asesoría técnica. ¿Por qué, decía él, por qué no llegaba el agua hasta el depósito número 7? Solo llegaba al 6, y al 7 ahí es donde colapsa, donde truena el agua a través de los tubos. Entonces, bueno, aquí hablamos teoría, pero necesitábamos ir físicamente y quizás ya llevar algunos técnicos. Creemos que no hubo mayor relevancia en esta reunión, pero ya con los contactos de esto, que mira, te voy a ayudar en asesoría, mira, que es el otro, llega a mi oficina y esto y lo otro, yo mismo los hago en contacto, esto y lo otro, esto nos favorece como pasó, sobre este proyecto que siempre se habló, también se habló sobre un proyecto de saneamiento que tenemos allá, la una de oxidación, también estuvimos hablando sobre esto.